En el 2004, cuando se presentó el proyecto del tren de alta velocidad, porque este proyecto de nuevo corredor nos deja aislados, absolutamente aislados. Toda la zona media de Navarra se queda fuera y sin acceso al tren. Nosotros ahora tenemos el tren en la puerta de casa, con la estación dentro de la ciudad de Tafalla, a la que acceden todos los pueblos de la zona media de Navarra. Es una estación que tiene una capacidad, o sea, que a lo largo del año son 50.000 viajeros los que suben y bajan la estación de Tafalla y tenemos acceso directo a Madrid, a Barcelona, a La Coruña y, por supuesto, a Madrid, a Sevilla o al mundo entero. Y ahora nos quedamos sin nada. O sea, a partir de la creación de ese nuevo corredor nos quedamos sin acceso al tren. Este es el eje fundamental de nuestra reivindicación. Por lo tanto, estamos defendiendo la estación de Tafalla, que es la estación de toda la zona media, para largo recorrido y estamos defendiendo un tren social, que es el que hasta ahora tenemos y que nos lleva en muy poco tiempo, además, en un tiempo muy razonable, a Madrid, a Barcelona y a otros sitios. Desde la Asociación Zona Media por el Tren, en estos cuatro años, hemos hecho de todo. Hemos recogido 8.000 firmas, hemos estado con el Parlamento dos veces, hemos estado en el Gobierno de Navarra dos veces, hemos estado con todos los ayuntamientos de la zona de los que tenemos apoyo, que son prácticamente todos, y hasta ahora no nos ha servido de nada. Se creó una ponencia en el Parlamento hace dos años, a petición nuestra, entre otros, y esa ponencia no ha funcionado, no se ha hecho ni reunir. Entonces, pues es una situación de impasa ahora, en el momento en que están, por una parte, el Gobierno de Madrid, diciendo que va a hacer el nuevo corredor por encima de todo, quiera o no quiera el Gobierno de Navarra, además el Gobierno de Navarra parece ser que quiere y no nos están atendiendo para nada a la sociedad civil. Entonces, la sociedad civil, estamos ya muy hartos y nos estamos movilizando, nos hemos movilizado ya varias veces, pero ya estamos, hoy pasamos a exigir que organizen un debate de alternativas, pero real, un debate donde las dos alternativas que pueda haber tengan los mismos medios técnicos, tengan el mismo soporte a todos los niveles y que, si hace falta después, se someta a consulta popular. Porque es que esto, no hay derecho que en el siglo XXI la sociedad civil se vea ninguneada de esta manera, porque están pasando por encima de todos nosotros con estas grandes obras de infraestructura que, en el caso de Navarra, está previsto que cueste 4.000 millones y, sinceramente, esos 4.000 millones no podemos consentir que nos digan que no vienen de aquí y que, por lo tanto, no nos debe importar. No, no, esos 4.000 millones siempre salen del mismo sitio, siempre salen de los bolsillos de los trabajadores. Por lo tanto, eso está en detrimento o va en detrimento de otros proyectos más sociales, más sostenibles, a todos los niveles que hoy en día pueden ser necesarios.